¿Qué es lo que se pensó para los Juegos Olímpicos de la Juventud? ¿Qué es lo que se pensó para los Juegos Olímpicos de la Juventud? ¿Qué es lo que se permiten utilizar infraestructura existente? Desde 2015, Rodríguez Larreta pensó en subir, más allá de su campaña electoral de 3 millones de vecinos, él quiere 5 millones de vecinos, y 5 millones de vecinos, o sea, ese crecimiento con vecinos de alto poder adquisitivo, y la idea fue empezar a tratar de ganar espacios, entre comillas, que no se estaban usando con fines habitacionales, sobre todo la zona norte. Por eso empezó a pensar en todo lo que después trascendió, la venta de los terrenos del Senar, del ISEF, del Tiro Federal, y para eso, porque estaba el compromiso de los Juegos Olímpicos, había que pensar en dónde hacer los escenarios de los Juegos Olímpicos, si se iban técnicamente a levantar en algún momento. Bueno, fue una buena excusa para empezar a construir la pileta de natación y todos los gimnasios, todos los módulos, que hoy son nada más que galpones abandonados. La pileta sí está en funciones, pero los gimnasios, los que vimos llenos de gente con las competencias de judo, de pesas, de gimnasia, están abandonados. En tu investigación se ve, de hecho, a Macri, qué es lo que él dice específicamente en ese momento, con lo que Buenos Aires logra justificar y convencer al Comité Olímpico para decir, bueno, sí, vamos a Buenos Aires. Hay un video que circula por YouTube de la televisión colombiana, sacados minutos después, Macri en ese momento era el jefe de gobierno de Bolsa, diciendo, no necesitamos construir nada. Hay una salvedad que sí necesitaban construir la Villa Olímpica, la Villa Urbana, porque tenían que recibir a unos 7.000 personas. Y desde hace mucho tiempo se utiliza siempre eso para viviendas de índole social, no como pasó en donde el acceso es para personas de clase media baja para arriba, pero no viviendas sociales. Entonces, Macri dijo fundamentalmente que no iba a haber gran inversión porque, en total, estaba todo hecho. En Buenos Aires tenemos que hacer casi ninguna inversión, porque tenemos todo lo que serían los estadios y las pistas que hacen falta. Solamente hay que construir la Villa Olímpica, que va a quedar como vivienda social. ¿A qué resultado llegaste en cuanto a lo que se planteó en un primer momento de gastos y a lo que vos finalmente lograste llegar al número? Al Comité Olímpico Internacional se le prometió un presupuesto que totalizaba 240 millones de dólares, subdividido en unos 110 millones de dólares aplicables a todo lo que fuera el gasto deportivo, y unos 130 millones pensados para levantar la Villa Olímpica. ¿Y finalmente? Finalmente. Lo que se puede probar, porque están los papeles, se gastaron en total unos 1.090 millones de dólares. Para hacer la cifra rápida, unos 300 millones de dólares en la Villa Olímpica, o sea, mucho más de un 100% de aumento. Y lo que tiene que ver con lo deportivo, bueno, ya es exorbitante lo que creció el gasto. Estamos hablando de casi unos 800 millones de dólares. Es un paso más en este sueño que se va haciendo realidad, el sueño de poder mostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer los argentinos. Yo hice un recuento de 39 deportes, solo 4 mantuvieron el lugar original que tenían pensado en el plan de 2013. Para poder justificar el traslado, desde la organización se generó un concepto de 4 parques, o sea, 4 grupos en la ciudad, que era el Parque Tres Febrero, o sea, Palermo, el complejo de Tecnópolis con Parque Sarmiento, Puerto Madero y después cosas acá. Además de contar con subsedes, con el Golf en Herlingham, con el San Isidro, el Patinódromo de Vicente López, etc. La idea es que acá se construyeron técnicamente estadios que hoy se pueden ver. Bueno, como este, como este que tenemos acá, ¿no? Este, si no me equivoco, estoy tratando de pensarlo porque ahora sí los carnes... Pero este creo que era el estadio de gimnasia. Hoy se ve absolutamente abandonado, con basura adentro, los pisos notados, porque la infraestructura, digamos, de público, todo lo que eran los asientos, todo eso, fue alquilado a una empresa brasileña cuyo contrato se le terminó pagando el 50% más. Pero después están los pisos. Acá es piso de cemento, o sea, ni siquiera se ha puesto algún piso deportivo como para mantenerlo en funcionamiento, para hacer escuelas deportivas. Estamos en la zona más deprimida de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, se mantiene solamente la pileta, porque la pileta está, entre comillas, concesionada a una federación regional, que la mantiene en funciones. El Estado porteño no tiene un contrato, así que no recibe un peso. Y mientras tanto se generan clases, torneos, competencias, donde hay ingresos de dinero, que no le va a la Ciudad de Buenos Aires, que podría ser reutilizado por la Ciudad de Buenos Aires justamente para apoyar el deporte de base. Y tenemos, como estamos viendo hoy, acá este tipo de edificios vacíos. Absolutamente vacíos. Que no se están utilizando, no tienen tribunas. Hoy es un día común, así que no se puede utilizar. Si vos tuvieras que sintetizar diciendo cuáles son el modus operandi que ellos aplicaron, ¿cómo lo podrías contar? Hay un pool de empresas que se conocen entre sí y que pactan los costos. Muchas veces el valor inicial, o sea, el valor por el cual se cierra la licitación, es un valor que corresponde hasta con la evaluación técnica, pero después se generan y se permiten sobrepagos, adecuaciones y demás estrategias legales, porque yo creo que son inmorales, para subir ese pago, en algunos casos, hasta el 20 o 25%. Pero voy a ser claro, yo hice una investigación, hay 65 empresas que al menos facturaron un millón de dólares. De esas 65 empresas, dos de cada tres recibieron en alguno de los contratos un sobreprecio. En esa misma investigación, de esas 65 empresas, hay 40 y tantas que tienen alguna clase de vinculación con el Poder Central de Cambiemos. Cumplimos la fecha, nos pusimos un plazo, dentro del presupuesto, totalmente transparente. Todas las instalaciones, toda la inversión que se está haciendo, tiene previsto su día después. O sea, no nos va a pasar esto que en otras ciudades son las visas olímpicas fantasma. Ernesto, contanos qué es el estadio que vemos acá de fondo, para qué se utilizó y cuál es la historia que hay detrás de ese estadio. El estadio Mariterand de Weiss fue terminado en 2007. Lo terminaron de manera tal que los pilares que se utilizaron no permitían techarlo. Cuando empezó a hablarse de la posibilidad de una Buenos Aires olímpica, dijeron, bueno, techamos el Mariterand de Weiss. Y no sé si pueden ver en la imagen que tiene como un arco, es un arco de metal. O sea, el techo que se le hizo en realidad es como un techo agregado. Porque reitero, los pilares no lo soportan. Ese techo se encargó el estudio a la Universidad de Buenos Aires y midieron mal la curvatura. Entonces, cuando ese estudio pasó al constructor, no cierra. O sea, cierra pero no de manera hermética, por lo cual se llueve. Todo ese proceso que estuvo evaluado, digamos el del techado, en 2013, por un valor estimado en esa época de 15 millones de dólares, se terminó cinco años después gastando 32 millones de dólares para algo que no se utilizó. Contanos cómo fue el trabajo que tuviste que hacer para recopilar toda esta información. A ver, yo hice un barrido de dos veces desde el 4 de julio de 2013, que fue el día en el que se ganó la sede, hasta el último día de publicación, mejor dicho, el primer día de publicación de los informes, que fue el 30 de junio. Ahí paramos, 30 de junio de este año. Hay información que está en el boletín oficial, pero que no figura en la página de Buenos Aires Compra, que es donde la ciudad de Buenos Aires especifica las compras y licitaciones. Hay licitaciones que están ahí, pero no figuran en el área de licitaciones que tienen que ver fundamentalmente con infraestructura y construcción. hay gente que está contratada porque, por ejemplo, la hija de Huertein, que fue funcionaria del comité organizador, o sea, que tenía un sueldo pagado por la ciudad, no aparece nombrada en ninguna de los listados de empleados contratados. Por ejemplo, Alejandro Lipsic, el encargado de comunicación, no lo pudo encontrar y sí a otras personas que tenían cargos similares. Y, digo, la paradoja es que hay una página de estas de Buenos Aires Compra, que es Buenos Aires 2018 Compra, en donde técnicamente están puestas todas las operativas y todas las compras. Pero dejaron de ingresar datos en abril de 2018. Ahí está ingresado lo que es directo para los Juegos Olímpicos, pero, por ejemplo, la construcción de la Villa Olímpica. Está ingresado por todo, entonces ahí no está. O sea, fue muy complicado. Por eso digo, yo pude probar que se gastaron 1.090 millones de dólares. Yo creo que se gastaron como mínimo un 20% más que no se puede probar.